El Señor, Señor, Señor El Señor, Señor, Señor El Señor, Señor, Señor Subo'y nasa siguro En ang kalama del Señor Subo'y nasa siguro En ang kalama del Señor El Señor, oh el Señor En ang kalama del Señor El Señor, oh el Señor En ang kalama del Señor Oh, el Señor, Señor, Señor El Señor, Señor